¿Qué es la ciudad como fuente de equidad, la vivienda social, como una inversión y no un gasto social? Lo más extremo de todo en la reconstrucción del terremoto del sur en Chile. El contexto en el que me gustaría brevemente poner este marco en el que nos toca trabajar a los arquitectos hoy. Probablemente si hubiéramos escogido el momento en que trabajar y uno hubiera podido tener esa opción, este es uno de los momentos más privilegiados en los que como disciplina a nosotros nos puede tocar operar. No sé, probablemente le suene el reporte del Economist en el año 2007 diciendo que se acaba de cruzar el umbral de tener más gente viviendo en el campo que en las ciudades. Esto que hace que, por ejemplo, iniciativas como la que está haciendo la London School of Economics con el Deutsche Bank y BMW, Urban Age, la edad urbana, que así como ha dicho la edad de bronce o la edad de piedra, la que vivimos hoy es la edad de las ciudades. Se explica en la etapa del libro de Feidon, de hecho del 2008, que tiene reedición ahora este año. Pero esos números son importantes, ¿no? 10% de la población mundial vivía en ciudades en el 1900, 50% en el 2007. La tendencia al 2050 es que el 75% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Las platas de la Fundación Rockefeller, destinadas a generar conocimiento suficiente que permita responder a este desafío de migraciones de gente hacia las ciudades. O el propio tema de la Expo Shanghai, que lo pone en el núcleo de superación y que Chile lamentablemente se farrió esa oportunidad, porque en vez de ir a tratar de aportar a esta discusión global sobre cómo se puede responder al problema de la migración hacia las ciudades con poca plata, que es de las cosas que podríamos eventualmente nosotros aportar en Latinoamérica, fue con un discurso, como algo así, a explicar la importancia del mar en la navegación. En cualquier caso, tener más gente viviendo en ciudades que en el campo, en principio, es una excelente noticia. Porque por antiintuitivo que parezca, la ciudad es un vehículo eficiente para crear riqueza y es un vehículo muy eficiente para mejorar calidad de vida de la gente. Los indicadores de calidad de vida son mejores en la ciudad que en el campo, casi en cualquier ámbito que uno decida medir, desde mortalidad infantil, índice de alfabetización, acceso a los trabajos, casi cualquier cosa es más eficiente por medio de una política pública ser mejorada en las ciudades que en el campo. Por lo tanto, mientras más gente haya viviendo en ciudades, mejor. Al mismo tiempo, las ciudades son naturalmente concentraciones de masa crítica intelectual y lo que va a ser la diferencia en las economías del mundo va a ser la creación de conocimiento. La creación de conocimiento tiene en la era global al menos dos o tres condiciones. Una de ellas, los creadores de conocimiento ganan más o menos lo mismo en cualquier lugar del mundo, escogen dónde vivir por la calidad de vida que las ciudades son capaces de ofrecer. Internet, se necesitan contactos cara a cara. Internet no sirve para crear conocimiento. Es el encuentro de personas donde el 95% de la comunicación es no verbal, cómo levanta la ceja, cómo respira, cómo arruga la nariz porque la idea es mala o cómo hay una especie de acomodo del cuerpo porque aquí viene una idea buena. Es del tipo de cosa que hace la diferencia para crear conocimiento y eso requiere contactos cara a cara. Y para multiplicar la cantidad de contactos cara a cara se requiere masa crítica. Y la masa crítica está en las ciudades. Por lo tanto, la diferencia en la capacidad de crear conocimiento va a venir en la medida que hayan tasas de urbanización mayores. No es casual que los saltos de desarrollo que se han pegado en el sudeste asiático están asociados a tasas de urbanización altas. Y Latinoamérica en ese sentido hizo ya esa tarea, tuvo una migración de campo a ciudad que ocurrió un poco antes que en el resto del mundo. Por lo tanto, de nuevo, diría yo que estamos frente a un buen escenario. El problema es que la velocidad y la magnitud y la escala del proceso de urbanización no tiene precedentes en la historia del mundo y para responder con calidad a ese movimiento de gente hacia las ciudades no tenemos conocimiento suficiente. No es un problema de plata en estricto rigor, sino que es un problema de conocimiento. No sabemos cómo resolver para que se den una idea de la magnitud del proceso de urbanización. El mundo necesita construir una ciudad de un millón de personas por semana con 10 mil dólares por familia durante los próximos 20 años para responder al proceso de urbanización. tiene otra componente compleja, el grueso del movimiento de gente desde el campo hacia las ciudades va a ocurrir entre los trópicos en los países más pobres del mundo. Por lo tanto, responder a la construcción de una ciudad de un millón de habitantes por semana tiene que ser hecha prácticamente con muy pocos recursos. Por lo tanto, hay un problema de escala, un problema de velocidad y un problema de escasez. De alguna manera uno podría decir que son las tres S del problema. Y lo que nosotros tratamos de hacer en la oficina elemental partió como un proyecto básicamente de vivienda sin tener ninguna noción de esto de acá. Esto es el tipo de cosas que en el camino hemos ido integrando para confirmar o corregir cursos. Partió como un proyecto de vivienda, que es lo que voy a mostrar hoy en día con un poco más de detalle pero luego entendió a poco andar que la ciudad no es una acumulación de casas sino que una concentración de oportunidades. Por lo tanto, había que poder hacerse cargo de otros tipos de problemas en la ciudad problemas de infraestructura, problemas de espacio público o problemas de transporte además del tema de la vivienda dentro de recursos públicos y privados que pudieran por un lado capitalizar esta ciudad como vehículo de riqueza y por otro lado la ciudad como atajo hacia la equidad. Esto es una cuestión bien importante que diría yo que ha fortalecido o subrayado la importancia de trabajar a escala urbana por mucho que estemos haciendo pequeños conjuntos de vivienda porque si sobre algo hay acuerdo en Chile y creo en general en Latinoamérica y probablemente en un problema global, es que tenemos un problema con la desigualdad. Las inequidades de nuestras sociedades son brutales y en ese sentido, si bien hay acuerdo en que la equidad es una tarea pendiente, casi lo único que uno escucha es que hay que redistribuir el ingreso. La redistribución de ingresos para mejorar calidad de vida ocurre vía educación, por lo tanto toma tiempo y no necesariamente está garantizado que vaya a terminar ocurriendo. Y la ciudad en ese sentido puede mejorar calidad de vida aquí, ahora, sin tener que esperar que haya redistribución del ingreso. Una persona puede mejorar su calidad de vida dejando su ingreso intacto. Si se identifican estratégicamente en la ciudad proyectos de vivienda, proyectos de infraestructura, de espacio público o de transporte que hagan ese cambio en la calidad de vida dejando un ingreso intacto. Cuestión que por lo menos es un atajo. Y entonces en ese sentido, la ciudad como vehículo de riqueza y atajo hacia la equidad es esta doble dimensión que nosotros tratamos de implementar por medio de identificar estratégicamente proyectos en al menos estos cuatro ámbitos. Y algunos ejemplos de eso, un proyecto en el que llevamos algunos años trabajando en el Parque Metropolitano de Santiago, espacio público por naturaleza, redistributivo, no voy a entrar en demasiado detalle. Que no solamente tiene un paseo peatonal que junta comunas ricas y pobres de 10 kilómetros de largo, que en este momento en Santiago no existe, pero tiene además una primera etapa en este parque de infancia de 4 hectáreas que empezó en el gobierno anterior y se pretende terminar al menos en una fase dentro de este año. Es el estado actual del proyecto que ya tiene movimientos de tierra en ejecución en esta parte de aquí.